El pedido de extradición de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún es emblemático para el Ecuador. Hace 13 años se solicitó a los Estados Unidos de vía libre a este proceso. Dicho caso ha tenido varias complicaciones, así lo denunció años atrás el exfiscal general Washington Pesantes. En noviembre de 2010 entregó a la Cancillería ecuatoriana nueva documentación para aportar al proceso de extradición de los ex dueños del Filambanco. Inclusive pidió agilidad. Para que los señores Isaías respondan ante la justicia ecuatoriana, aquí no hay venganza. En septiembre de 2000 la extinta Corte Suprema de Justicia dispuso a la Cancillería realice gestiones diplomáticas para la extradición. El 4 de junio de 2002 entregó al consejero político de la embajada estadounidense en Quito, Tom Kelly, una ayuda a memoria sobre el caso. En los primeros 11 meses del actual gobierno, es decir, en noviembre de 2007, la Cancillería entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos más documentación para extraditar a los exbanqueros. Las autoridades de dicho país señalaban que para poder hacerlo se necesitaba que tengan una sentencia en firme. Y precisamente eso sucedió en abril del año pasado. La Corte Nacional de Justicia los condenó a ocho años de prisión por el delito de peculado. Sin embargo, Estados Unidos no da paso a la extradición. Además, sobre William y Roberto Isaías, pesa también una orden de detención internacional emitida por la Interpol. Ellos transitan libremente por dicha nación. La situación del expresidente Damien Mawad difiere a la de los exbanqueros, puesto que en enero de este año la Interpol decidió no emitir una orden de captura por cuanto consideró que el juicio que se sigue en nuestro país tiene una naturaleza política. Sin embargo, en los próximos días la Corte Nacional remitirá a la Cancillería toda la documentación pertinente para que inicie el trámite de pedido de extradición en contra del exmandatario, quien actualmente vive en Cambridge, localidad estadounidense, en donde labora como profesor universitario. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.